Desde ya están invitados para el próximo miércoles a las 7 de la noche en el programa Cadena de Vida. El derecho de nacer según la Biblia. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director gerente de Passaway y vía Skype desde aquí, desde nuestra ciudad de Miami, el área de Kendo, el apóstol David Guzmán. El valor de la vida, el derecho de nacer, el respeto y la protección de ese tema es lo que vamos a tratar en el próximo programa. No te lo pierdas. Sí, les invitamos este próximo miércoles a las 7 de la noche, un tema muy interesante, de verdad que vas a tener un concepto claro y vas a ser grandemente edificado. Te esperamos. Te esperamos.